Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Despite el tiempo En general Quédate Quédate ロ Tío Cándalo Tí mi Digga Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Tu sacaste la porversión de mi amor Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran, no Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído Fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección Para ser honesto Pero si preguntan Yo digo que sí Que aprendí Me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pa' quedar bien con la gente Pero de nada Sin yo estar junto Tío Yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Pero había que rogarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin yo Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma así como lo hice yo Como un caballero me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección para ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirví a estar junto a ti Yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No otra vez que él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado Quédate, pero muy lejos Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Otra vez que él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor No pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección para ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran, no Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que rogarme Quédate pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Si no pisas mi dolor Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que rogarme Quédate pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo Tío yo no necesitaba Tío yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran Otra vez que él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robar Pero había que robarme Quédate pero muy lejos Que apenas el reflejo Que apenas el reflejo En mi espejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Música Gracias por ver el video. Otra vez que me llama, ella es peor que la fama, según quería volver pero había que robarme. Quédate, pero muy lejos, que apenas el reflejo de mi espejo siente amor. Quédate, pero muy lejos, ni en mi pasado quiero verte por favor. Guarda esa distancia y bórrate mi nombre de tu cuerpo y alma, así como lo hice yo. Como un caballero, me guardo tus secretos y seré discreto si no pisas mi dolor. Sin pisarme el dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!